Música 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 Ay, ella loco quiere... Música Música Hace calor y quiero playa, coger una nota, pasarme la raya Un bebecito que quiera batalla, la reina habla y López se calla Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Beber y beber y beber y beber y joder y joder y coger y coger Y prender y prender y prender y prender y beber y beber y beber Pero una asesina matando la liga, culo gigante y pequeña barriga Qué rico darte en el carro con Perse, ves que nos vayan a bailar en el Merced Ella quiere playa, quiere bote, quiere tu alquial y que el culo rebote Y más por la noche ponerse el escote, para que ese cuerpito se le note Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode Y beber y beber y beber y beber y joder y joder y coger y coger Y prender y prender y prender y prender y prender y bebel y beber Ella quiere playa, quiere bote, ella quiere playa, quiere bote Quiere twerkear y que el culo rebote, quiere twerkear y que el culo rebote Tú eres una asesina, asesina, tú eres una asesina, asesina Tú eres una asesina, 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 asesina Qué chimba, qué chimba, qué chimba A ella le gustan los parties de Marquesina, lo mueve hasta la vecina, esa boom boom me fascina, ella lo mueve como Justina. Nightbook Illuminati. De Medellín, también de Cali, le gusta fumar pila de Mari, los ojos siempre Ferrari. Ay, el rumbo del padre. Ay, el rumbo del padre. Hoy se bebé, hoy se fuma, hoy se jode. ¡Hoy se comer, y beber! Y perder, y beber, y beber Y coger, y coger, y coger y prender Y prender, y prender, y prender Y beber, y beber Morty 많은 muttering node water, money, money Duever empty 47 Mary of the Gr束 And rentable morco Money, 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 money ¡Suscríbete!